Hola, hola, miren cómo estamos. Bueno, aquí están tacos mexicanos de chicharrón y aquí de carne asada y uno de lengua. Pues sí, ahí están. Y otro de chicharrón. Miren qué rico. Así que ya casi. Vamos a comer, vamos a alonchar. Alonchar ni sé ni qué razón, eh. Bueno, ya saben, está muy rico todo esto. Esto es tacos mexicanos y nunca se les olvida, miren, el limón. Lo que sí no me pusieron fue el chile. O sea, me olvidó pedirlo porque a veces tú lo pides y te dan los vasitos. Pero bueno, están ricos de todas maneras. Están muy ricos. Mmm, sabrosa. Mm-hmm. Okay, this is mexican tacos, chicharrón, pork skin, and cow tongue, and carne asada. Carne asada. Really good. Well, we're going to have some at this time. I'm going to make horchata. I have horchata potter, so I'm going to make some. To accompany the tacos. Mmm-hmm. It's mexican tacos, real mexican tacos. That's the way they eat it. Mmm-hmm. And always the lemon. They always put lemon because you sprinkle on it like this. Sprinkled over it. Mmm-hmm. Really good. Okay. I like lemon. It's really good. Okay. This is it. Bueno, es de chile limón, juguito de limón, porque siempre te ponen limón en el pedido, ¿verdad? Así lo venden por aquí, por este rumbo. Así que, bueno. Voy a servir y vamos a comer antes que se nos ponga muy fríos. Bueno, nos vemos. Ciao. Rico, rico.